Miguel Castilla, que viene además en su calidad de director ejecutivo del Instituto Videnza, que lleva muy bien puesto su nombre y que ha publicado algunos documentos que he podido leer, justamente alertando sobre fenómenos en regiones diferentes. A los problemas de fondo que usted ha diagnosticado en las regiones, señor Castilla, que tienen que ver con la mala gestión pública, que tienen que ver con la mala coordinación entre autoridades regionales y las del Estado central, y que tienen que ver con la corrupción, se añaden ahora dificultades vinculadas al clima. ¿Cómo ve usted el fenómeno que está sucediendo y que ha hecho crisis esta mañana en algunas zonas del norte que se han visto inundadas tanto ciudades como campos de cultivo? Bueno, ante todo, muchas gracias, Fernando, por la invitación. Creo que me sumo al llamado de cautela que hace Abraham Levy, porque creo que entrar en pánico por los lamentables sucesos que están ocurriendo no ayudan mucho. Ciertamente estamos sujetos a este tipo de shocks climatológicos de tanto en tanto, y lamentablemente la palabra prevención no está en el ADN de las autoridades del sector público. Yo, viendo un poco qué cosa ha estado haciendo el Estado en los últimos años en esta materia, hay un programa que el MEF maneja, un programa presupuestal, que justamente le da recursos a la prevención. El año pasado le dio 2.200 millones de soles, y se dejaron 500 millones sin ejecutar, y en regiones que hoy día están justamente viviendo los peores estragos de esto, en Piura, en Lambayeque y en Tumbes. Entonces, creo que esto debe llamar a la reflexión. Escuchaba también las palabras del entrevistado anterior, y yo creo que lo que ocurrió con la autoridad para la reclusión con cambios, hay que también pensarlo bien, porque había que reclusión. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? A ver, yo creo que tuvo una labor bastante positiva, pero fue una entidad que fue descabezada por el gobierno anterior. ¿Por Pedro Castillo? Sin Tom ni Son, cambió, y es una autoridad que cuando empezó este proceso de reconstrucción, después del niño costero, hubo una promesa de invertir 25.000 millones de soles, recordará Fernández. Sí, sí, el monto en la época de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Y de los cuales se han gastado, se han invertido más o menos 22.000 millones de soles hasta la fecha. O sea, un buen porcentaje. Un buen porcentaje. Y la cuestión es que incluye la palabra reconstrucción, no solamente prevención. Sí. Entonces, hay que tomar en cuenta que había mucha infraestructura dañada y cada vez que ha habido niño, no solamente han habido pérdidas económicas, sino la infraestructura ha sido la más golpeada en los fenómenos previos. Justamente, preguntando e indagando qué ha pasado, parece que se le dio más fuerza a la reconstrucción y la prevención fue dejada de lado. Y esto es muy lamentable porque son temas recurrentes que ocurren y deberíamos estar preparados. Y recursos hay. El MES, por ejemplo, tiene un fondo de estabilización fiscal que básicamente son los recursos que no llega a gastar y que retornan todos los años al erario. Y tiene al cierre del año pasado 1.500 millones de dólares de libre disponibilidad justamente para este tipo de acontecimientos. Hay presupuesto. Lo que hay es, ha habido desidia, ha habido mala gestión y también no hay que demonizar a instituciones porque la responsabilidad de la prevención recae en los tres niveles de gobierno, recae en múltiples autoridades que son muy reactivas y hay una afectación real. Esto no está, digamos, invertir en la prevención, no da réditos políticos. No, porque justamente es para más adelante. Correcto. El actual ministro de Economía, de hecho, Alex Contreras, cuando era funcionario del Banco Central, él estudió en el Banco Central y publicó con coautores impactos del fenómeno del niño del Perú hace algunos años y son impactos reales. Y quizás los que más perduran son el daño en la infraestructura. Se suponía que con el niño costero íbamos a hacer algo distinto. Parece que este esfuerzo, que creo que nos ha dejado mejor parados, pero ha sido insuficiente porque nuevamente se priorizó reconstrucción, pero prevención se ha dejado de lado, tal como demuestran recursos que han sido no gastados en zonas que hoy día deberían estar más preparadas para enfrentar este tipo de fenómenos. ¿Pero recursos gastados en qué, por ejemplo? Porque esta mañana entrevistamos acá en RPP autoridades de Lambayeque en particular, en donde se ha desbordado el río La Leche con consecuencias bastante severas para las poblaciones urbanas y rurales. Y lo que nos decían congresistas de Lambayeque de diversas orientaciones políticas es que las autoridades locales cada año gastan dinero en encauzar el río, sabiendo que eso no sirve para nada. Pero de ahí pueden sacar coimas. Mientras que lo que no hacen es una represa que ya está diseñada para poder modular el caudal del río. Y eso no se ha hecho. Y eso es muy penoso y creo que hay que investigar y llegar a las últimas, digamos, consecuencias. Entonces, la autoridad para la reconstrucción con cambios en Piura, por ejemplo, financió un plan maestro que ordenaba el recurso hídrico, justamente en épocas de sequía, tener agua y evitar inundaciones cuando ocurrían estos fenómenos. Y ese plan maestro, que tuvo incluso la participación de los británicos dentro del acuerdo gobierno a gobierno, parece que ha tenido muchos problemas en efectivamente ejecutarse y tener soluciones estructurales que justamente eviten este tipo de fenómenos y se prevea una solución estructural. ¿Por qué dificultades? ¿No será, como decían estos congresistas, porque donde no hay coima, los funcionarios locales no ponen energía? Puede ser. Yo no quiero opinar estrictamente sobre un caso. Pero lo cierto es que tenemos un problema de corrupción que no cede. Y no hay cultura ni de prevención ni de mantenimiento. Yo recuerdo que entre el impacto que tuvo el fenómeno del niño costero del año 2016-2017, fue menor, porque en el gobierno previo, el de Humala, se invirtió muchos recursos justamente en prepararse, en poner mallas en los cerros, en descomatar los ríos. El año 15 famoso, cuando se temió que hubiese un fenómeno. Correcto. El año en que escribió el artículo Alex Contreras, ¿no? Correcto. Y se actuó de manera proactiva, preventivamente. Y eso creo que ha sido dejado de lado, porque justamente hemos estado, pues, en una serie de crisis tras crisis, y se ha desviado la atención de la autoridad sobre lo importante. Y nuevamente estamos corriendo, yendo a Palacio de Gobierno, a los ministros, a plantear salidas, cuando esto debiera ser parte del quehacer, del mandato que tienen autoridades, con un mandato específico, pero los sectores que han estado, han estado de alguna forma inertes y no han participado lo suficientemente, con la suficiente proactividad para evitar estos daños. Los daños pueden ser cuantiosos. Yo no creo... ¿En qué sectores? ¿Cuáles daños? Los daños son... Hay una afectación en la actividad económica que básicamente, potencialmente, es en los sectores primarios, en la pesca, en la agricultura, viviendas que se pueden inundar y echar a perder, pero también hay mucho daño en la infraestructura. Cuando tuvimos el peor niño, según el propio estudio del ministro Contreras de hace unos años, las pérdidas en materia de infraestructura en ese niño que fue brutal en el año 82, 83... Y el de Perón de Terrell, ¿no? Fueron daños de 2,5% del PBI. Eso es un montón de recursos. Eso sería ahora 5 mil millones de dólares. Como mínimo. Y el niño costero de siguiente magnitud, que fue el 97 y 98, según los cálculos del ministro... de economía, fue de más de dos puntos del PBI. Entonces, yo creo que acá tenemos que verdaderamente internalizar esto. Muchos activos que tenemos no tienen seguros, por ejemplo. Los países en desarrollo, su infraestructura la tienen asegurada contra este tipo de siniestros cuando son recurrentes. Y se cumplen estándares de evitar construcciones en las laderas de los ríos. Hay un mayor ordenamiento urbano. Hay mayor conciencia de que esto puede ocurrirnos en cualquier momento. Dios nos libre, caiga las siete plagas del Egipto y tengamos un terremoto y sabemos lo vulnerables que somos en ciudades tan densamente pobladas como Lima y otras. Entonces, creo que esto debe ser un llamado a la alerta y un llamado a la acción de dejar de lado toda esta diatriba, estas peleas absurdas que estamos presenciando día a día y enfocarnos en lo importante. Hay recursos, los hay. No se gastan, no se gastan. Hay corrupción, probablemente. Pero ya yo no sé qué más necesitamos para que las autoridades se pongan las pilas y reaccionen. Tenemos nuevas autoridades regionales y nuevos alcaldes municipales que pueden efectivamente hacer la diferencia. No pueden decir que no hay recursos porque justamente ahora el MEF tiene la capacidad de poder dar los recursos que sean los necesarios y no dejar obras a la mitad. A esto se suman obras paralizadas, a esto se suma que cuando cambiaron la autoridad, la cabeza de la autoridad con cambios, salió una serie de equipo técnico muy talentoso que salió expectorada por el gobierno de Castillo y estamos viendo ahora que no estábamos preparados nuevamente para enfrentar un fenómeno como estos. Entonces, hay una afectación en la actividad de la infraestructura que es lo que a mí más me preocupa y también en los precios porque obviamente cuando hay interrupción en las vías de comunicación, cuando hay problemas en el suministro, la oferta agrícola, los precios tienden a subir y es llover sobre mojado literalmente porque venimos de presiones inflacionarias por shocks externos ya hace mucho tiempo. Lo que ha pasado en el sur, por ejemplo, encarece la importación de la torta de soya que es el alimento del pollo y vemos que el precio del pollo está por las nubes. A esto podríamos sumarle estos efectos climatológicos, pero dicho eso, estos son transitorios porque no vamos a tener la interrupción todo el tiempo. Esto se va a disipar, pero acá es nuevamente un llamado a ser mucho más proactivo y a enfocarse en generar las capacidades de planificación del territorio, a hacerlo más resiliente y trabajar coordinadamente los tres niveles de gobierno. Muchas veces nos lamentamos de las pérdidas humanas y actuamos cuando ya ocurre el siniestro. Y plata hay, Fernando. Lo que falta es voluntad política y diligencia en la gestión que es lo que más urge en el país. Yo recuerdo que en la época de Humala se designó a un coordinador que me parece que fue Juan Manuel Benítez. En este caso vamos a saber pronto sin duda los anuncios que haga la señora Presidenta después de la reunión de ministros con autoridades científicas. Pero usted ha mencionado varias cosas. Infraestructura está empezando sobre todo en carreteras y en puentes sin duda, en telecomunicaciones, puertos, aeropuertos eventualmente y luego ha hablado de sectores primarios, agricultura y pesca. ¿Cómo coordinar la acción del Estado y fijar prioridades presupuestales? ¿Qué organigrama diseñar para actuar en estas circunstancias? Esto refleja un Estado que no está funcionando porque hay una tendencia a cada quien estar en su propio sector con orejeras y no coordinar con otros sectores. Entonces yo creo que acá el rol de la presidencia del Consejo de Ministros es absolutamente necesaria para coordinar una acción a nivel de todos los sectores. Yo recuerdo en esa época se nombró efectivamente el Ministro de Agricultura del momento para coordinar este esfuerzo y de hecho felizmente que no... Y se creó el COEN me parece, ¿no? Y se fortaleció dentro de Defensa la capacidad de reacción y atención a la crisis. Con el general Chávez Cresta me parece que era jefe de INDECI y hoy Ministro de Defensa. Correcto. Entonces hay experiencia incluso con los actores actuales pero acá lo que se requiere es un líder que marque la pauta y que se adelante a los acontecimientos y somos reactivos en toda materia. La gestión pública es reactiva en el país. Se tienen que eliminar estos silos donde cada quien ve por su propia competencia su propio feudo y ver el territorio como tal. Si uno tiene una visión territorial entonces ya los sectores pasan a un segundo plano y es en función de intervenciones coordinadas multisectoriales y multinivel de gobierno que puede haber una acción mucho más eficiente y efectiva para evitar estragos mayores. Los países saben manejar esto. No somos el único país que sufre. Yo veo al Asia que recurrentemente sufre estragos de desastres culturales. Y los Estados Unidos hemos visto numerosos huracanes que han destrozado algunos estados del sur sobre todo, ¿no? Correcto. Y acá según los meteorólogos no estamos ni siquiera cerca de eso. pero no hay que esperar estar en ese fenómeno para efectivamente ponernos las pilas. Yo creo que acá se tiene que deponer toda la discusión política absurda y enfocarnos en estos temas que son absolutamente centrales y que afectan ulteriormente a los más pobres que es la gente que más va a ser afectada. Los colegios pueden ser afectados. Según una encuesta del Ministerio de Educación Fernando más o menos el 20% de los colegios necesitan una refacción urgente o bien sea porque no tienen la capacidad de resistir a un sismo o porque pueden ser susceptibles a que se los lleve pues un huaico. Entonces, estando a portas del inicio del año escolar y entendiendo que posiblemente se postergue ante estos eventos debe cambiar la concepción de cómo se hace la política pública. se tiene que retomar un rol de planificación no a la antigua sino previendo el manejo de riesgos. Esto es un tema de manejo de riesgos y ocurre en todo el mundo. Nuevamente, tenemos la fortuna de tener recursos financieros. Entonces, esa no es la excusa. Lo que falta es un plan claro, un norte claro y un liderazgo que vaya de la cabeza hasta el alcalde más afectado en la región. De acuerdo. A propósito justamente de esa coordinación entre los niveles del gobierno. Hay una polémica que se ha instalado tal y como yo lo veo de críticas que se hacen desde el gobierno central a las autoridades locales de que no hay expedientes técnicos bien hechos, de que las obras se terminan por paralizar o por fracasar a causa de esa falta de competencia. Pero, muchas autoridades locales dicen es el MEF que no nos ayuda y es la multiplicación de las exigencias que nos vuelve incapaces. No tenemos por parte de servir tampoco funcionarios. Es decir, ¿dónde reposa esta falta de articulación eficaz entre el gobierno central y las autoridades locales para ser expedientes técnicos y ejecutar presupuestos que como usted dice existen? Yo veo acá que esto es una moneda que tiene dos caras. Yo creo que y celebro que hay un esfuerzo real de parte del Ministerio de Economía de servir de un acompañamiento real desde la preinversión, desde la priorización de las inversiones y la elaboración del expediente técnico en adelante y eso está ocurriendo y servirse de estar desplegando recursos. Se han aprobado digamos un decreto de urgencia dotándole de recursos y creo que las facultades legislativas que el MEF ha logrado van a fortalecer este acompañamiento. Pero, por otro lado, eso debe venir acompañado con una revisión de los sistemas administrativos que son muy engorrosos, prima el control y prima la visión reglamentarista. Entonces, para un país que tiene esta heterogeneidad de capacidades, tenemos localidades donde hay 10.000 habitantes, 5.000 habitantes que tienen que pasar por todo el proceso del gasto público y eso es muy difícil. Entonces, tiene que haber una simplificación real de los sistemas administrativos que vaya aparejado de este acompañamiento técnico por parte de Servir. Una cosa importante es que por fin se ha aprobado la escala remunerativa en gobiernos locales, una cuestión que había sido postergada por mucho tiempo para tratar de captar a mejor talento. ¿Qué técnico va a ir a un municipio lejos por 500, por 1.000 soles? Ninguno. Entonces, yo creo que lograr ese incentivo positivo remunerativo es un paso adelante y también creo que la Contraloría puede actuar en este proceso. ¿Cómo? Porque también hay una visión contrastada. Hay quienes aprecian el activismo de la Contraloría para ser un control concurrente, pero hay quienes le reprochan justamente actuar con una mentalidad como usted diría reglamentarista y controlista que termina por dificultar sino impedir muchas obras públicas. Yo era de la opinión de que la Contraloría era uno de los grandes desincentivos para la toma de decisiones. Desincentivos. Desincentivos, porque si vas a ser penalizado por una auditoría mejor no tomas la decisión. Pero yo entiendo que el Contralor desde el 2018 está cambiando, está implementando una reforma que lo que intenta es mejorar las capacidades del control. Los auditorios que teníamos anteriormente no cumplían el mínimo perfil técnico adecuado, uno. Dos, es que ahora que ya se le carga parte de esta supervisión a los proyectos con un porcentaje que va a financiar esto, esto permite darle mayor margen de acción a la Contraloría y para que este control concurrente que puede empezar desde la perinversión incluso, desde el comienzo, puede efectivamente dejar de invadir competencias que no son de la Contraloría, detectar los casos de corrupción a tiempo y no actuar como trabas o excusas para la acción de los funcionarios públicos. El equilibrio no es fácil, pero creo que hay conciencia de que se requiere obviamente un control interno oportuno, pero sin que esto rigidice o ate de manos a los funcionarios públicos bien intencionados y honestos que ciertamente los hay para que realicen las labores que tienen que realizar especialmente en materia de inversiones. Yo he estado visitando muchas regiones acompañando a distintos nuevos gobernadores regionales y el drama es la calidad de los expedientes técnicos que expiran o están mal hechos y están mal hechos porque se lanza una licitación, se pide el adelanto de obra y luego salen todos los problemas a flote. Entonces, creo que este acompañamiento externo técnico es absolutamente necesario para comenzar para comenzar a reducir ¿el gobierno técnico aportado por quién? Por el gobierno y por entidades privadas como la mía que por ejemplo está apoyando actuando como una especie de PMO o como revisor para que justamente los gobiernos regionales puedan apuntar sus expedientes técnicos y evitar retrasos sobre costos y que efectivamente se culmine una obra a tiempo. ¿Pero está entrando en las costumbres de autoridades regionales recurrir a especialistas como los de Evidenza o como públicos para que los expedientes técnicos no sean en el aire y estemos destinados a obras paralizadas? Yo le doy un ejemplo muy claro, Fernando. Con Cajamarca estamos trabajando de la mano a identificar un conjunto de proyectos donde vamos a ayudarnos con una revisión técnica para identificar cuál es la calidad o las falencias que pueden tener los expedientes técnicos de proyectos priorizados y que ellos a su vez los mejoren y trabajar articuladamente con el MEF para pensar una especie de PMO que haga un acompañamiento de esta cartera de proyectos. PMO que es una sigla en inglés ¿no? Correcto. Proyecto de gestión oficina. Es un Project Manager Officer que básicamente es una gerencia privada que asegura que todas estas contingencias y riesgos sean manejados adecuadamente y eso asegura la gestión privada es una especie de tercerizar la gestión a un privado a un tercero que actúe como supervisor para justamente evitar las fuentes de los retrasos y los sobrecostos Yo sé que a la larga se ahorra dinero recurriendo a servicios privados de este tipo pero ¿quién lo financia el PMO? El PMO debe financiarlo el Estado en este caso el gobierno regional que se lanza con un expediente técnico porque peor es una obra que simplemente está paralizada Bueno, se nos ha dicho que hay 2.500 obras paralizadas en el Perú creo que son 25.000 millones de soles es lo que ha dicho el contador Shack Correcto y eso no está cambiando y si uno se pregunta cuál es la principal causa de la paralización de obras son los expedientes mal hechos y yo creo que en el MEF hay conciencia de esto entonces justamente para evitar estar con los estragos que estamos viendo cuando ocurren eventos de este tipo y nuestro país es muy vulnerable a este tipo de acontecimientos bueno, con mayor razón hay que fortalecer los expedientes técnicos en materia de prevención y no estar pues improvisando y esto que hay un acompañamiento oportuno de las instancias correspondientes le hace la Contraloría para evitar casos como el que usted menciona en Lambayeque y hay trabajo hecho yo creo que hay un trabajo en prevención importante y se ha avanzado mucho en la autoridad para la reconstrucción con cambios por ejemplo pero ¿es reconstrucción o prevención? yo creo que es ambas cosas pero la prevención no tiene el mismo rédito ni la misma importancia que ver la obra física evidentemente entonces yo creo que esto la presidenta tiene la oportunidad de liderar acordémonos cuando PPK tenía problemas políticos y atendió el niño costero esto le dio un oxígeno en su momento entonces yo creo que quizás si se emula esa experiencia puede incluso favorecer y aglutinar mayor respaldo político en una situación todavía de bastante precariedad en el apoyo que tiene la presidenta yo le deseo lo mejor y creo que esta es una oportunidad de una crisis convertirla en una oportunidad ojalá como se dice también hacer de la necesidad virtud ojalá que sus palabras sean escuchadas y nos alegra saber de que hay ya gobiernos regionales instalados en enero que están comprendiendo que para poder llevar a cabo bien sus servicios técnicos más le vale contar con instituciones como la que usted ha creado Videnza que desde el primer momento yo lo recuerdo muy bien por haber conversado con usted varias oportunidades acá ha estado orientada justamente a proyectos en las regiones muchas gracias señor Luis Miguel Castilla economista ex ministro de economía y actual director ejecutivo del instituto Videnza